¡Ahora! 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 Seis pasis de cara y a cosas bien, yo soy de este barrio, me hagan y ven Seis pasis de cara y a cosas bien, yo soy de este barrio, me hagan y ven Lula es un maldere y no confío más, de traída de hoy, de mi mujer y de mi papá No se fue así, de mi mamá, yo soy de este barrio, me hagan y ven Seis pasis de cara y a cosas bien, yo soy de este barrio, me hagan y ven Lula es un maldere y no confío más, de traída de hoy, de mi mamá Lula y Gretzky, Tokimago Gretzky Lula y Gretzky Lula y Gretzky Lula y Gretzky ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!